Bueno querida comunidad, estamos aquí en la Wilshire Boulevard de Los Ángeles, California, son las 12.48 del día y tenemos aquí a una persona que acaba de salir del centro de votación de Honduras y queremos que ella nos diga qué es lo que está sucediendo dentro de este centro de votación. De primero su nombre, por favor. Doctora Canales me llamo, soy del Porvenir Samuel del Cortés y según venimos a votar pero nos informaron que no estamos registrados, que no podemos votar, pero lo que nosotros le pedimos a la comunidad hondureña pues que nosotros no tuvimos ninguna información cómo podíamos hacer aquí, cómo votar, no hay información y se hacen muy importantes, no lo quieren tomar en cuenta uno, no sé qué es lo que está pasando, pero también nosotros somos hondureños, tenemos el derecho de votar, entonces no sé, el consulado es el que tiene que informarle a uno que qué es lo que podemos hacer para poder votar, no nos informaron de nada, nosotros venimos a ver porque según que aquí era la, miramos desde Honduras, miramos que aquí es la votación, pero nosotros no sabíamos nada. ¿Y usted qué sintió durante el tiempo que estuvo en la cola, qué vio o qué percibió usted ahí adentro? Pues no le dan ninguna información, solo le dicen a uno que si no está registrado, que ahí están las listas que se busque y si no está registrado, pues que no puede votar, eso es lo único que le dicen. ¿Y cómo la trataron a usted los oficiales del Tribunal Supremo Electoral? No, bueno, ellos, pues en una parte ellos tienen razón, ellos no saben, pero dice que uno de hondureños es el que tiene que buscar cómo va a ser las votaciones, y yo le dije que eso no está bien, que ellos tienen que informar cómo nosotros podemos votar, no uno andar buscando. ¿Pero usted nunca en ningún momento escuchó en ningún medio o televisión, radio o carta o anuncio, alguna carta del consulado hacia usted de que tenía que registrarse? No, 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 ahí, ahí, yo lo que busqué fue en los periódicos de Honduras que decían que en la wheelchair y la, busqué en el internet y ahí miramos dónde era que se votaba, aquí no dieron información de nada, bueno, al menos yo no oí. ¿Y en la información que usted vio en el internet decía si usted podía votar con su pasaporte o su cédula? No, 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 ahí no decía nada, ahí solo decía la información, la dirección donde uno podía venir, nada más. ¿Y usted siempre ha votado aquí en Los Ángeles? No, no, es la primera vez que he votado en Honduras, pero aquí nunca había votado. Un mensaje a su comunidad allá en Honduras. Oh, que, bueno, a las personas que, que seamos más, seamos más civilizadas, ya los olvidemos de las, de la violencia y todo eso, que necesitamos un cambio en Honduras ya, por la, por más por la gente pobre, porque los ricos no sufren, los que sufrimos somos nosotros los pobres, así que, 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 estemos un poquito más civilizados, ya, que se acabe ya la violencia, que necesitamos cambio en Honduras, alguien que rija bien, bien. ¿Y su nombre de nuevo, disculpe? Dinora Canales, Dinora Canales Herrera. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias. Entonces, este, lo que sea, the